El Baile del Bambam Trata de cerrar la herida que me abriste Me vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es pensionera aunque yo me muera Aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es pensionera aunque yo me muera Aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es pensionera aunque yo me muera Aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es pensionera aunque yo me muera Aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Quelle bonita está la bola La luna va despeinada Por entre los timoneros Y llora desconsolada Porque no encuentran los ojos Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Tengo humor de la corriente Qué bonita está mamona Ya, 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 ya Que se críen los rigalos Ya, ya, ya Más bonita está mi niña Ya, 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 ya Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas, las estás volviendo flores ¿Dónde has sido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Solo un cigarro, calma y espera, cuando dudas en llegar Solo un cigarro me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar ¿Dónde has sido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Dónde has sido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Solo un cigarro, calma y espera, cuando dudas en llegar Solo un cigarro, calma y espera, cuando dudas en llegar ¡Viva el baile del pampal! Tantas galeñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar Como un cigarro, calma y espera, cuando dudas en llegar ¡Viva el baile del pampal! ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Me hacen perdigar Soy un rosa, un jardín de amor Que era el cantor Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre competirás Con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo no quiero tan bonito Mejora, danza lo más Quiero cumbia para el pasito De mi viajera paloma Al baile de su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia Para balancear su función Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Salguate y cumbia Baila la cumbia Claro ¡Cumbia, cumbia, cumbia Salguate cumbia Baila la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Salguate cumbia Baila la cumbia Cumbia, 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 saguá de cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguá de cumbia, baila la cumbia Muchacha de quince Búscame un abrigo Que viene el invierno ahora Y te agarra el frío Que viene el invierno ahora Y te agarra el frío Ay que siri, ay que siri, jala Ay que siri, ay que siri, jala Muchacha de veinte amores Y conmigo veinte y uno Muchacha de veinte amores Y conmigo veinte y uno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay, qué tiririri, ay, qué tirijala Ay, qué tiririri, ay, qué tirijala ¿Qué cosa más riega? ¿Qué cosa más buena? Ay, ay, ay Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazao con mujer ajena Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazao con mujer ajena Si viene el marido, ay, válgame Dios Y de un solo tiro, nos mata los dos Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazao con mujer ajena ¿Qué cosa más buena, compadre? Por una cosita, por cualquiera De tu casita, la mía, es mucho lo que hay que andar De tu casita, la mía, es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita, cualquiera va De madrugada, cualquiera va Cualquiera va, de madrugada Ella era media gordita, ella era media gamba Ella era media gordita, ella era media gamba Pero si baja la guagua, cualquiera va De madrugada, cualquiera va Cualquiera va, de madrugada ¡Epa! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias! Mube viajera que te vas llorando Bañando con lloviz na la otra venda Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía ¿Cómo se lleva la brisa mil besos? ¿Y cómo se va llevando mis suspiros? Si se llevara sin todas mis penas No moriría yo de pena, no moriría yo de pena Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena, no moriría yo de pena Yo tengo una cometa que tiene todos los colores Es bonita y coqueta y al sol le da sus fulgores Cuando da remoto en ejércitos uno se pierde Se me vuelve bunda y sin amor no me supa Recuerda esa cometa, la historia de viejos amores Unos me dieron dicha y dulzura, otros amargura Cuando da remoto en ejércitos uno se pierde Se me vuelve bunda y sin amor no me supa ¡Claro! ¡Claro! ¡Felénguez! ¡Salazo! ¡Felénguez! 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 Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que no estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera ¡Ay, ay, ay! Corazón, 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 corazón Si ya sabes que se va Su recuerdo te ha dejado ¡Eje! ¡Felénguez! ¡Felénguez! ¡Está bailando! Como yo quiero viajar Pienso ir a Cartagena Y después sin vacilar Por la tierra o por el mar Llegaré hasta Venezuela Y en el cabo de la vela Bailaré Perengue con mi morena De la guaira seguiré Pa' guararé En noches de luna llena Si me llevo a casa que no creo a decir con una Venezolana Aunque soy un negrito y un pego en amores a mí Nadie me gana Si me llevo a casa que no creo a decir con una Venezolana Aunque soy un negrito y un pego en amores a mí Nadie me gana Esto lo bailó papá Un zarazo con papá Esto lo bailó papá Ahora tú lo bailarás Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Ay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo a tu prendida Dentro de mi corazón No te dejes mi cariño No te dejes mi querer A playa blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Esto lo bailó papá Un zarazo con papá Esto lo bailó papá Ahora tú lo bailarás Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es solo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño No me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Esto lo bailó papá Un zarazo con papá Esto lo bailó papá Ahora tú lo bailarás En la chocita donde tengo mi negrita En la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca No me grave pero sirve En ella me siento me he reído Me he mecido En ella me siento me he reído Me he mecido Y puedo decirles que si sirve Me mezo para acá y me mezo para allá La vaca de rechita ya no la puedo dejar Me mezo para acá y me mezo para allá La vaca de rechita ya no la puedo dejar ¡Vamos, no! El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de los hierbales Eso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los balbares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares ¡Ven, ven, ven, baile! ¡Ven, ven, baile! Nunca podré olvidar los momentos que por ti viví Hoy revive mi alegría ¡Ven, ven, ven, baile! ¡Ven, ven, baile! ¡Ven, ven, baile! ¡Ven, baile! ¡Ven, ven, baile! ¡Ven, ven, baile! ¡Ven, 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 baile! Guancho Polo Valencia No tiene dientes ni tiene muelas No tuvo grado de escuela pero al cantar es la ciencia No tuvo grado de escuela pero al cantar es la ciencia Le pido por su gran honra le cante a mi Venezuela Con sus canciones tan bellas que siempre canta Colombia Con sus canciones tan bellas que siempre canta Colombia Que nos toque con su caja y hombre el ritmo de la frontera Pero que digan su canto de Guancho Polo pa' Venezuela Pero que digan su canto de Guancho Polo pa' Venezuela ¡A Colombia! ¡A Colombia! ¡A Colombia! Acabo conlo en buen día Ahora donde irá a parar Parece que el día al cesar Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita ese folclor Lo tiene civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga mencionar El nombre de Luis Piter Si con Francisco el hombre Vinieron a formar Sentir del acordeón La historia así lo dice Y no tendrán palabras pa' existir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' existir Que el nuevo rey es un barranquillero ¡Claro! Y no tendrán palabras pa' existir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' existir Que el nuevo rey es un barranquillero ¡Colombia! ¿Qué tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín? ¿Qué tiene esa bella, qué tiene ahí la dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios Si te quiere divertir, Medellín Si te quiere enamorar, Medellín Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial Me voy pa' allá, paisa seré, en Medellín me quedaré Me voy pa' allá, paisa seré, en Medellín me quedaré Que la batea, teatea, teatea, que la batea se rompió Que la batea, teatea, teatea, ahí se rompió Mi comadre está llorando Llora, llora sin consuelo Porque anoche mi compadre Súbate al estiro al suelo Yo le digo a mi comadre Que busque una solución Porque mi alegre compadre Solo piensa en tu marrón Tu camisa y pantalón Ya no dejo ganar Porque en una vacía nueva Él no le quiere comprar Pobrecita, mi comadre Llora, llora sin cesar Porque en una vacía nueva Él no le quiere comprar Su camisa y pantalón Ya no dejo ganar Porque en una vacía nueva Él no le quiere comprar Pobrecita, mi comadre Llora, llora sin cesar Porque en una vacía nueva Él no le quiere comprar Ay, 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 la rayita te va a picar Ay, 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 la rayita te va a picar Si te picas esa arañita Te vas a poner a llorar Si te picas esa arañita Te vas a poner a llorar Corriendo iré pa' tu casa Para poderte consolar Corriendo iré pa' tu casa Para poderte consolar Ay, 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 la rayita te va a picar Ay, 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 y te va a poner a llorar Ay, 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 la rayita te va a picar Ay, 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 y te va a poner a llorar Quisiera, 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 quisiera y no Quisiera, quisiera, ay pero no Si yo fuera un pajarito, no me metería en volar Me metiera en mi nidito, a llorar mi soledad Quisiera ser pajarito, quisiera y no quisiera Que a tus hombros vieran vuelo, quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita, quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo, quisiera y no quisiera ¡Claro! ¡Ay, corazón! A tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Te tienen tan martirizado y tú no te condueles ¿Por qué ando tan desesperado y ni siquiera por eso? No sientes lástima de mí que te ofrezco mi querer Dimele a tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo por la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo en un corazón Que eres un corazón que te ama Y cuando sientas amor y cariño Ese soy yo quien te llama Y cuando sientas amor y cariño Ese soy yo quien te llama ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verte Hoy canto porque te vi Cuando pases por el puente Donde corre agua del río No dejes amor pendiente Como déjate ser el mío Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón, no llores Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón, no digas nada ¡Claro! Cállate, corazón, no llores ¡Ay, corazón! Cállate, corazón, no llores Cállate, corazón, no llores Quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Cállate, corazón, no llores 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 ¡Cállate, corazón, no llores ¡Cállate, corazón, no llores! ¡Cállate! ¡Qué buena que está mi cuña ¡Ay, buena que está! ¡Qué buena que está mi cuña ¡Ay, buena que está! Me pico una vipa carapinta y me rego una roncha bien colorada Como yo la coja y la empaniza, la voy a torcer, la voy a matar Ay, tana, la maricotana Ay, tana, la maricotana No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no me abrieron Que junto es corazón, tu proceder sin razón Devuélveme la ilusión que yo perdí por tu amor Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con la cabulleta bailando este cumbión Ahora le toca a usted mover el diapasón Ay, pila, pila, pila entera Que venga la noche buena Ay, pila, pila, pila entera Pa' que baile con mi caela Ahí viene Ramón con su tichón Por andarte con perdón Le hincharon los ojos de un trompón Por andarte con perdón Oigan mi fregón que me retiro ya Si tú no me compras, nena Yo no vuelvo más ¡Ay, pila, pila, pila! Gracias por ver el video.